al subcomisario Mario Méndez, a quien le agradecemos el contacto. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Adriana. ¿Cómo anda? Bueno, aquí para que nos cuente algunos detalles, en principio, y vuelvo a destacar lo que dije esta mañana, felicitar a su personal, a estos dos efectivos, Ríos y Gorocito, que fueron quienes llegaron al lugar y que ingresaron a la vivienda hasta incluso poniendo en riesgo su vida. Bueno, sí, como usted decía, esto fue promediando las 16. Nosotros recibimos un llamado por parte del 911 que se estaba incendiando una vivienda en casi Che Guevara, el 40, y que habría niños en el interior. Prácticamente el personal policial se constituye al lugar, los efectivos que usted mencionó, y junto a un vecino logran sacar un menor que estaba en el interior de la vivienda, y antes había sido sacado un bebé y trasladado por parte de otro familiar hacia la parte posterior del predio por un familiar que, por suerte, no hubo que lamentar ningún tipo de víctimas. Comisario, ya estaba generalizado el lugar cuando ingresaron, ¿verdad? Sí, había tomado bastante fuego. Así que lo que hizo el personal policial, bueno, rápidamente había llegado otro móvil con dos efectivos más, quienes hicieron perímetro junto a vecinos hasta que llegó personal de bomberos voluntarios y, bueno, ellos hicieron el trabajo específico que les corresponde. Digo, hago esta... destaco también esto porque usted sabe que cuando debemos decir las cosas que están mal lo hacemos, pero también reconocer las cosas que están bien y sobre todo, en este caso, digo, la actitud del mismo personal que accede ayer a esta vivienda. Bueno, muchas gracias. Ya se lo hice saber, igualmente, al personal de este reconocimiento. ¿Qué más ha pasado en estas últimas horas? Y ayer a la mañana tomamos la denuncia al encargado del Parque del Este de esta ciudad. Ayer a las 8 de la mañana, cuando estaba haciendo una recorrida por el predio, contrató que personas desconocidas habían regresado al lugar y se obstrujeron 5 metros de cable subterráneo, el cual estaba en desuso. ¿5 metros de cable? Sí. ¿Y pudo precisar de qué zona? Digamos, si es allí donde están ubicadas las cabañas, si es una zona más alejada, ¿qué les dijo? Sí, un tendido eléctrico que antes había unos baños ahí, como están desuso, bueno, es el que estaba a la vista y se apoderaron de este pedazo de cable. ¿No es el que quedaba frente al parque, donde estaban los baños, que eran unos contenedores que había? Sí, el mismo es. Ajá. ¿Así que 5 metros? 5 metros de cable. Ah, bueno. ¿Qué más ha ocurrido? Después que hayamos tomado alguna denuncia por algún delito contra la propiedad, eso. ¿Ayer estuvieron realizando la inspección de talleres mecánicos? Sí, hicimos una en calle en Malavia, se realizó la impedición y la infracción correspondiente por carecer de los libros que exige la ley para tener un comercio de ese índole. Ajá. ¿Qué era lo que buscaban concretamente? Primero y principal que no haya algo de procedencia ilícita y bueno, después si tienen en regla la documentación, como el resto de los comercios. Es habitual ese trabajo que hacemos nosotros. Digo, también, esto cuando realizan la infracción es como una especie de clausura lo que se hace? Sí, el tema que ahí no se puede impedir el ingreso de gente porque vive ahí, o sea, pero igualmente la clausura se hizo. Ajá. ¿Malavia a qué altura más o menos hiciste tú? Casi Teófilo Russell sería. Ajá. Malavia Russell. ¿Sabe algo del despiste esta mañana ahí de un vehículo en Ruta 9, kilómetro 131, ahí a la altura del destacamento vial? Sí, esto fue Carril Rosario-Buenos Aires, es un Peugeot 307 color azul, se movilizaba un masculino oriundo de la ciudad de San Nicolás, es un efectivo del servicio penitenciario de Campana, iba a realizar sus tareas habituales, pero no sufrió ningún tipo de lesiones. ¿Vuelca solo el auto, digamos, no hay otro vehículo involucrado? No, no, no. Ajá. Porque el llamado de bomberos había sido al principio porque debían rescatarlo, pero después quedó sin efecto ese llamado. Se había quedado con las ruedas hacia arriba el vehículo. A lo mejor por eso ha sido el llamado de bomberos. Bueno, y lo último, en el día de ayer una mujer hizo público a través de su cuenta de Facebook una situación que le habría ocurrido a su esposo, donde aparentemente, según ella misma cuenta, cuando iba en bicicleta, se enfrenta con unos sujetos que lo quieren, dice ella, asaltar, le quieren sacar el celular y también la bicicleta. Muy molesta, por cierto, con esta situación. ¿Qué se sabe sobre este caso? Mire, si estamos hablando del mismo caso, el hombre se hizo presente en forma espontánea aquí en la dependencia, fue cerca de las 20 de estos. Iba por el caso del Corro de Rivadavia. Lo que él manifestó, que dos personas que llevaban botellas de vino en sus manos, se le cruzaron delante de la bicicleta, pero en ningún momento adujo que le habían querido robar o agredir, ni nada por el estilo. Simplemente vino a plantear esa situación. No sé por qué habrán puesto ese escrito. Pero no le robaron. No, no, es más, él manifestó la dependencia que en ningún momento le refirieron que lo querían asaltar, ni nada. Igualmente se lo invitó a erradicar la denuncia, no quiso hacerla esta persona. Sí es el mismo caso, no hemos tenido otro llamado por una situación similar, así que calculo que debe ser ese. ¿Por qué, bueno, digo, uno leyendo el escritor, la señora estaba muy molesta en virtud de una situación que ya, dice, le habría ocurrido, no? No, ya le digo. Se presentó el hombre aquí a la dependencia y le refirió a eso. Sí, después digo otra versión en la casa, no sé, pero lo que vino a plantear en la comisaría fue esa situación. Además, dejó bien en claro que lo único que habían hecho cruzar delante de él, y que en ningún momento le refirieron que le querían robar, ni nada por el estilo. Ha sido muy gentil por atendernos, Méndez, ¿eh? Le dejo un saludo. No, que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Salud. La palabra del subcomisario Mario Méndez hablando con nosotros.